Hola, mi amor, no me saludo así, que me vayan a pedir el coronavirus, yo le digo que lo vamos a saludar, lo vamos a saludar chico, así. Hola, mi amor. Hola, mi amor, no se puede saludar así, que así se pega el coronavirus. Es así que es un saludario para nadie. ¡Barón, barón, que bendiga! ¿Cómo no empezó a saludar así? Ahora con los pobres, hay que evitar el coronavirus, ¿sí? ¡De no! ¡Salúdame, que tengo un contrato con el monstruo Rodríguez, bendítame! Espera, como está en el coronavirus, yo te felicito, pero hay que saludarse a tu pueblo, por ese amor. Gracias por ver el video.